Una de la tarde, 33 minutos. Continuamos con más informaciones. La Central Obrera Boliviana plantea que el incremento salarial para este año debe ser en base al 10%. Siempre queremos algo más. Los trabajadores siempre plantean algo más. Y en función a eso, creemos que el día de hoy también los trabajadores plantearán. Y hay una base de propuesta que lo ha hecho el Magisterio Urbano de un 10%, los fabriles de igual manera, y hay propuestas de 15%. Pero esto es en función, seguramente, a parámetros de inflación, del crecimiento económico y otros factores que seguramente va a permitir poder plantearnos cuál va a ser la verdadera propuesta de incremento salarial para la gestión 2020. Y por ende, presentarlo al gobierno transitorio para ver cómo lo vamos a discutir, cómo va a ser el mecanismo o la hermenáutica de discusión, puesto que en gestiones pasadas hemos innovado tal vez algunas comisiones, entonces que jamás había hecho. Ojalá esta gestión se pueda hacer lo mismo, siempre velando el interés común en la economía de los trabajadores.